Las últimas novedades del Taekwondo ITF están en este programa. Este es el resumen de las actividades del mes de diciembre. Indudablemente la intensidad fue el denominador común de este último mes del año en la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside Jorge de Marchi. Un mes colmado de masterclass, exámenes de graduaciones y revalida de danes que se sucedieron en las distintas filiales de la ciudad capital, el interior provincial, otras provincias, además de la vecina República del Paraguay. A lo largo de todas y cada una de las actividades sobresalieron un trabajo de compromiso serio y responsable de los alumnos, instructores, padres y autoridades comunales avalados por los responsables de la institución. Por solo nombrar algunos, 11 de diciembre en Paraguay de la mano del Sabonim Carlos Paredes y su grupo de instructores con un gran trabajo de equipo. 13 y 14 en las filiales de los Cesteros de Liberá con una impecable puesta en marcha de la instructora Natalia López Maciel. En la capital destacamos la presencia de la asociación con actividades en las filiales del Sindicato de Cerveceros, Club Regatas Corrientes, Pío 11 y Doctor Montaña, entre otros. Finalmente el master Jorge de Marchi felicita y agradece a todos los instructores por el excelente trabajo realizado durante el año, siendo extensivo el agradecimiento a sus familias por la confianza depositada. Con los mejores deseos de paz y prosperidad para esta Navidad, se despiden hasta el próximo programa.